Muy buenas y bienvenidos a todos. Hace unos días hice un vídeo hablando sobre el entrenamiento de Jakob Ingevisten o como se diga, y hablaba también en general sobre cómo lo hacían los noruegos, cuál era el método famoso de entrenamiento noruego y del que ha salido recientemente un paper de Arturo Casado, un ex atleta español y ahora investigador que realmente era uno de esos, no estudios, sino artículos que nos dejaba cosas bastante claras uno de esos artículos, pues obviamente de un atleta que ha entrenado y que intentaba discurrir sobre ciertas cuestiones de relevancia práctica de verdad bueno, ese artículo realmente no nos dice nada nuevo porque es verdad que ya se había explicado mucho sobre los modelos de periodización sobre los corredores, pero sí que vienen a aclararnos muchas cosas y a confirmar otras tantas, ¿vale? así que quédate si te interesa y voy a explicarte un poco cómo se hace todo esto del entrenamiento del corredor aunque realmente si has visto mi canal y te interesa habrás visto que he subido otros vídeos muy largos al respecto de esto donde explicaba pues el famoso modelo trifásico de la intensidad, las zonas de entrenamiento y por supuesto los modelos de distribución de la intensidad desde lo que llamamos tradicional al modelo polarizado, ese 80% de entrenamiento de baja intensidad y 20% de entrenamiento de alta intensidad realmente el entrenamiento que está siguiendo Jacob y por ejemplo sus hermanos es un entrenamiento que conocemos tradicional es decir, mucho o gran parte del entrenamiento se hace a baja intensidad en zonas que podemos considerar uno o dos en las famosas zonas de entrenamiento trabajo de metabolismo oxidativo, el famoso aeróbico tradicional a baja intensidad o moderada y con bastante tiempo de trabajo, ¿no? para intentar incrementar la densidad mitocondrial de una forma o de una vía diferente a la que lo hace el entrenamiento de alta intensidad ambos, entrenamiento de alta intensidad y entrenamiento de baja intensidad nos llevan digamos que a la mejora de la capacidad cardiorrespiratoria, del fitness cardiorrespiratorio de lo que entendemos como capacidad aeróbica pero lo hacen por diferentes vías y por supuesto el entrenamiento de alta intensidad dada su exigencia, cuanto más nivel tiene el deportista porque realmente va a ritmo muy elevado pues te deja bastante muerto y no es un entrenamiento para hacer muchas veces sino que son entrenamientos puntuales, contados a la semana auténticos estímulos pero que realmente no se puede abusar y por eso hay que hacer trabajo de media y baja intensidad en su mayoría porque si no acabarías totalmente frito así que ¿en qué se basa esa metodología de los noruegos? muy simple, hacen todo el trabajo que pueden a baja intensidad zona 1 o zona 2 que para ellos a lo mejor es rodar cercano a 3 minutos del kilómetro pero bueno, eso es para ellos, pero realmente es facilito de hecho Jacob en su última entrevista decía que él no sufría entrenando que entrenaba fácil y que algún día a la semana pues se lo tomaba más en serio y que por eso era sostenible su entrenamiento bien, pues eso es la mayoría del entrenamiento ellos normalmente entrenan todos los días entrenan en sesiones dobles así que si acumulan ciento y pico kilómetros largos a la semana no pueden ser de alta intensidad tienen que ser de media y baja intensidad lógicamente los ritmos de media y baja intensidad como he dicho, para ellos son tremendos dentro de los entrenamientos más exigentes de alta intensidad ese resto del entrenamiento que no es el grueso que no es ese 80% pues ahí que cabe, cabe una sesión de muy alta intensidad de lo que podemos llamar las típicas series los típicos entrenamientos de velocidad de pista para ellos con recuperaciones mucho más amplias y obviamente con valores de lactato mucho más elevados hablamos ya pues de más de 6 milimoles de 10 incluso o lo que sea series puras de velocidad el famoso entrenamiento de repeticiones que podemos decir dentro de los métodos fraccionados pero con recuperaciones muy amplias y el resto, 2 o 4 entrenamientos a la semana que proporcionalmente no es mucho pero ya son unos cuantos los hacen guiados por ese lactato los vais a ver que miden mucho lactato que pegan muchos pinchazos a mí me habéis visto en algún vídeo hacerlo también habéis visto a Mocatira hacer también mediciones de lactato y básicamente van guiados por ese parámetro ese indicador fisiológico interno esto es complicado de entender tengo vídeos al respecto os mando a ellos de nuevo le echáis un vistazo y entenderéis las zonas de trabajo los umbrales, el modelo trifásico de Skinner el modelo de 5 zonas noruego, etc, etc todo basado en indicadores de carga interna y externa pero principalmente interna, lactato frecuencia cardíaca y consumo máximo de oxígeno entonces ellos van midiendo el lactato tener en cuenta que cada vez que pinchamos una medición de lactato pues son entre 2 y 4 euros que vale el reactivo la tira por eso no es una cosa para todo el mundo aparte de lo aparatoso complicado que es tomar mediciones en condiciones la mayoría salen mal y a nadie le gusta tirar una tira que te cuesta 2, 3 euros cuando pinchas en definitiva es algo para el alto nivel porque básicamente requiero la logística van midiendo continuamente y van intentando mantenerse a nivel interno en un registro concreto es decir, por debajo del famoso umbral del lactato 2 a 4 milimoles eso lo hacen 4 días a la semana o sea, 4 sesiones a la semana normalmente repartido en 2 días una sesión más fuerte, una sesión más bajita con el resto del grueso del trabajo por debajo incluso de esos 2, 4 milimoles es decir, en zona 1 o 2 el famoso umbral aeróbico el VT1, umbral ventilatorio 1 y el resto, como os he dicho unos 2 o 4 entrenamientos entre umbral ventilatorio 1 y umbral ventilatorio 2 entre umbral aeróbico y anaeróbico quizá más cercano al anaeróbico y uno ya por encima de eso de pura velocidad eso no quita que hagan trabajo de gimnasio no quita que hagan series de sprint como tal técnicas de carrera como el velocista digamos entrenamientos puros también de velocidad, de aceleración de distancia corta pero obviamente hablamos del medio fondo por lo tanto, el grueso del kilometraje está repartido como os he dicho ¿cuál es la clave de su entrenamiento? pues eso, el control la evaluación fisiológica de marcadores internos en este caso, de lactato que podamos asociar a otras cosas que es muy individual y depende de muchos factores por eso cada uno llevará un ritmo y así es como ajustan los ritmos de kilómetro que un día es más lento porque lo que nos está marcando es el lactato es equirritmo perfecto ¿qué puede ir más rápido? pues perfecto igualmente básicamente están viendo a nivel interno que ocurre en el cuerpo y están calibrando en base a una carga interna que es algo más complicado que es un enfoque ya no tanto desde la priorización del entrenamiento sino desde la fisiología del ejercicio pero que es alto nivel y que como he dicho ellos son los que tienen los medios las necesidades de esto y son los que también se pueden permitir ocupar el tiempo y los recursos para ello así que realmente no es nada excesivamente novedoso es lo mismo que nosotros podemos gestionar con nuestras sensaciones si sabemos hacerlo si tenemos un buen entrenador que podemos gestionar de manera esporádica pero que ellos pues lo llevan muy 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 afinado es una monitorización concreta como el que tiene un coche de carrera si lo lleva en la telemetría como le llaman completamente monitorizado con el ordenador y van viendo dato por dato algo muy similar a lo que ocurre también con los potenciómetros en ciclismo y otros deportes que en definitiva son de alto nivel así que hasta aquí el vídeo si te ha gustado deja tu manita arriba suscríbete echa un vistazo a mi canal de Patreon donde explico también todo esto por si quieres apoyar el canal y bueno espero haber resuelto algunas dudas sé que es complicado pero esto es un canal para los que no os gustan esto y entiendo que vais a indagar y a buscar en los vídeos que os he señalado nos vemos en el siguiente hasta luego